Nosotros hemos estado anticipando que tenemos una tremenda conversación y para eso también una gran invitada. Ella formó parte del gobierno del presidente Viñera, está con nosotros Catrin Martorell. Buenas noches y bienvenida a Indultados. Espero que nos sea la última vez que nos acompañes acá en nuestro programa. Muchas gracias Bárbara y qué rico saludar a todo el panel también. Tenemos un video introductorio, queremos compartirlo con nuestra audiencia y luego comenzamos a conversar. ¡Defenso, defenso, defenso! ¡No! ¡No! ¡Voy con niños! ¡Voy con niños! ¡Voy con niños! ¡No! ¡No! ¡Voy con niños! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cáteris Martorell, muchas gracias por estar con nosotros. Veías ahí concentradas las imágenes. Han pasado cuatro años, eras subsecretaria para la prevención del delito en aquellos momentos, ¿no? Donde la democracia estuvo en jaque. Estuvo en jaque. Tú estabas al interior de la moneda el 18 de octubre, estabas al interior de la moneda el 12 de noviembre, que podríamos decir que también fue una de las noches más complejas. Y también en marzo, ya del año 2020, donde seguían sucediendo, a pesar del acuerdo por la paz que se había hecho el famoso 15 de noviembre, ¿cierto? Seguían sucediendo muchos hechos los días viernes en la Plaza Baquedano, perdón, o Plaza por la Dignidad, como la gente le quiera decir. Baquedano. ¿Plaza Baquedano? Sí, Plaza Baquedano. La verdad es que, bueno, es primera vez que voy a hablar de esto. ¿Por qué usted hiciste hablar, Cari? Eso te quería preguntar. Bueno, primero porque me insistieron bastante, pero más allá de eso, porque yo creo que todos conocemos los datos, conocemos las cifras. Sabemos que se quemaron 8 metros al mismo momento, a la misma hora, de la misma manera, que casi se quemó la línea completa del metro. Sabemos que hubo más de 5.000 carabineros heridos. Tenemos muchos datos, pero es distinto cuando uno habla de cómo vivió ese momento, de la vulnerabilidad, de la democracia, cuando siempre sentiste o viviste. Yo nací en 82. Para mí, la democracia era algo seguro. No era algo que estuviera en cuestionamiento. ¿Sentiste que estabas en cuestionamiento cuando estabas ahí? Por supuesto. ¿De manifestaciones? Yo sentí que lo que hubo acá fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, un intento de golpe de Estado desde la violencia y un intento de golpe de Estado también a través de acusaciones constitucionales en contra del presidente Piñera, que fueron dos. Y yo creo que hoy día el querer negar eso es tapar el sol con un dedo. O sea, lo que nosotros vimos fue una violencia completamente desatada, bastante orquestada, que sí se sumaron personas con legítimas demandas, pero algo que estaba organizado entre pocos y que la gente se sumó y que fue generando una destrucción masiva, una intención de llegar permanentemente a la moneda, de quemarlo todo, romperlo todo. Quiero ir entrando a eso, de la situación de estar dentro de la moneda y ver que comienza esta turba a acercarse. Porque muchos veíamos esto por la televisión, yo estaba en un estudio de televisión y lo relataba, pero estar ahí, estar adentro de un espacio donde uno piensa que hay mucha seguridad, como es el caso de la moneda, que es infranqueable, que es un palacio, ¿no? El palacio de la moneda es grande, es de piedra, es de cemento, tiene fierro, pero no es infranqueable. No es infranqueable. No. Y de hecho, ese día... ¿En serio miedo? ¿Te sentiste insegura? No era capaz de comprender lo que estaba pasando el 18 de octubre. Nadie era capaz de entender. El día anterior, que fue el 17 de octubre en la noche, había la comida de la Interpol del mundo en Chile. Todas las policías del mundo en Chile. Eso te demuestra que no teníamos sospecha de lo que venía. Eso por la PEC. No, no. Previo a la PEC. La PEC iba a ser en un mes más. Esto fue una comida de la Interpol a nivel mundial que se celebró en Chile. Y al día siguiente, nos encontramos con, primero, evasiones a la una a la tarde. Y luego empieza esto de empezar a quemar todas las estaciones del metro, que empezaron a salir todas las personas a la calle. La gente no sabía cómo volver a sus casas. Dejó de funcionar el servicio público, el transporte público. Y lo más importante, Carabineros no tenía capacidad de enfrentar una cosa así. Pero no porque... Es porque, obviamente, uno puede estar preparado para una manifestación, pero no para una revuelta de este nivel. Vamos, lo que tú estás relatando es algo que mucha gente ha conocido a través de los medios, a través de las imágenes de la televisión. Pero estar adentro es algo que solamente pueden compartir aquellos que, efectivamente, vivían al otro lado de la moneda. Es decir, al interior, que estaban ahí, viendo al presidente, las decisiones que se tomaban. Tú estabas... Me imagino que todo el día era difícil salir, estaba rodeada la moneda de alguna manera, ¿cierto? O, bueno, con seguridad. Yo te preguntaba, ¿tú tuviste miedo tú, Catherine Martorell? Te voy a contar una infidencia. Mira, como a las nueve de la noche se quema la torre de Enel, ¿se acuerda? Sí. Y yo crucé a Carabineros, que está en Centeno, yo tenía una PPI, la PPI me estaba esperando por moneda, pero yo... La PPI y la seguridad personal. La seguridad personal, yo tenía una PPI. Y yo crucé y salí por Alameda, caminando, sin entender mucho lo que estaba pasando, pero necesitaba ir a Carabineros para ver cómo estaban enfrentando esta situación. Y cuando llego a Carabineros, subo, veo que están todos en el quinto piso, que eso es una señal de crisis máxima. Y le pregunto a quién es hoy día el general director de Carabineros si somos capaces de lidiar con esto. ¿Y qué te respondió? Que no. ¿Y por qué no eran capaces de lidiar con eso? Porque no teníamos la cantidad de carros lanzaguas, de herramientas, de carabineros, de las fuerzas especiales en ese minuto, hoy día se llaman COP, eran alrededor de mil. Y nos estábamos enfrentando a una situación de miles de personas destruyendo, saqueando. Entonces en ese minuto trataban de contestar todos los teléfonos, las llamadas, llegaban denuncias por todos lados. ¿No creías lo que estaban viviendo? Se estaban atacando los municipios. Yo sentía como si estuviera viviendo una película, como si no fuera real, como si esto no estuviera pasando porque no es el Chile que yo conocía. No es el Chile en el que podemos tener diferencias políticas, pero lo resolvemos democráticamente conversando, lo resolvemos en el Congreso. Hay manifestaciones, millones de manifestaciones legítimas todas, algunas menos legítimas, pero al final manifestaciones. Pero esto era algo totalmente distinto. Caterin, pero tú dices que estabas ahí con carabineros y que ellos te dicen que no tenían la capacidad para sostener esto. ¿Por qué no tenían la capacidad? Si ellos tienen además gente que está preparada, tienen guanacos y un zorrillo, no sé. ¿Por qué? Por lo menos para cuidar la moneda, porque pensemos que el presidente de ese entonces, el presidente Sastián Peñera, estaba al interior de la moneda y todo esto ocurría ahí. El interior de la moneda, los carros lanza agua, que además son muchos del año 80, 70, 90 en ese minuto, la cantidad de lanzagases o zorrillos como son conocidos, también son una cantidad determinada. La cantidad de bombas lagrimógenas también estaban calculadas, como se calcula todo presupuesto, para situaciones de fútbol, situaciones de manifestaciones. Nunca pensando en algo como esto. No, no había capacidad. Y es por eso que el presidente tiene que tomar la difícil decisión de decretar estado de emergencia. El estado de emergencia se decreta al principio, ¿cierto? A las 12 de la noche. Claro, pero después cuando llegamos a tal vez una de las noches más conflictivas o una de las tardes más difíciles, que es la del 12 de noviembre. El paro nacional. Interesante, exactamente. Ese día, alrededor de 101, 100 organizaciones, llaman a hacer un paro nacional. Exactamente. Dentro de eso, no más FP, la CUT, un montón. Ese es el día más violento, ese es más violento incluso que el 18 de octubre. Y ese día había que tomar una decisión que era muy compleja, era volvemos a decretar estado de emergencia o buscamos una salida democrática. Ahora, el estado de emergencia implicaba volver a sacar a los militares, cosa que en este caso la oposición, que hoy día es gobierno, no quería y no estaba dispuesta a dialogar en una situación con militares en la calle. La oposición, yo creo que en ese minuto, y yo me alegro hoy día de escuchar, por ejemplo, a Paulina Vodanovic decir, no nos dimos cuenta del nivel de violencia o comentar. Pero en ese minuto no había capacidad de diálogo, no había ninguna posibilidad de generar grandes acuerdos, estaba todo muy complicado. Y menos si es que volvían a salir los militares a la calle. ¿Ese entonces de noviembre tú estabas en la moneda? Estaba en la moneda. ¿Todo el día estuviste en la moneda? Todo el día estuve en la moneda. Después de haber visto que no estaban realmente las condiciones desde parte de Carabineros para defender lo que debería ser el lugar más seguro para el presidente. Porque uno mujer, en ese sentido, se pasa más rollo de lo que a lo mejor se pasa un hombre, ¿no? Del riesgo que implica estar en un espacio así. Bueno, yo creo que esa angustia la tuvo Carabineros. De hecho, hace poco Mario Rosas comentó lo que fue esa situación. De una entrevista en que él señala que gracias a Carabineros es que la democracia siguió en pie. Y es real. Gracias a Carabineros, que no durmió, que apenas comían, que fueron atacados con bombas lagrimógenas, o sea, con bombas molotov, que fueron quemados, fueron carabineras quemadas. Hubo de todo. Caterina, y tú... Más de 5 mil Carabineros heridos. Gracias a ellos se sostuvo la democracia. Porque si no se hubiesen tomado la moneda. Pero, yo me pregunto, la moneda debe tener muchas medidas de seguridad. Tú estando adentro y viendo que esta cosa avanza, avanza, y que está comenzando ya a quemarse, cierto, la iglesia ahí en la estarria, que fue una imagen que perturbó a gran parte de la ciudadanía. Habíamos visto unas turbas en San Antonio que habían intentado tomar... Yo estaba en la sala con Carabineros cuando se quemó la iglesia Carabineros. Estaba en Cenco. Y Carabineros lloraba. Porque era su historia. La historia de Carabineros. La mayoría de los Carabineros se casaron en esa iglesia, bautizaron a sus hijos en esa iglesia. Caterina, y cuando tú estabas al interior de la moneda, pensabas en que existía un plan, no sé, en los colegios le llamaban Plan Daisy. ¿Por dónde arrancar? Porque si esta turba avanzaba y llegaba a la moneda, tal como dice el general Rosa en Retiro, él dice que era viable y era posible que se tomaran la moneda. Y tú estabas adentro. Sí, había formas de arrancar y de salir. Siempre hay un plan. Pero el problema no es el plan. El problema es que se tomen la moneda, que se quiebre la democracia. Hoy día estamos todos hablando de los 50 años. Y hace cuatro años atrás estuvimos a punto de quebrar la democracia. Y eso nadie lo dice con sus letras tal como es. Hay un relato al respecto, se dice que hay una reunión a las 9 de la noche, ese 12 de noviembre, en que estaba el ministro de Defensa Alberto Espina, también estaba Blumel, Carla Rubilar, Rodrigo Guiña, Cristian Larrule, Magdalena Díaz y Benjamín Salas. Y que ahí reciben un llamado telefónico de parte del general militar en ese momento de las Fuerzas Armadas que dice que si el presidente lo solicita, saldrían ellos a la calle. Pero que quieren las instrucciones bien claritas porque no quieren que suceda lo que había ocurrido en Bolivia, ¿cierto? Cuando tú ves que la reunión... Esa conversación existió, pero la mayoría de los que estaban en esa reunión, incluido el presidente Piñera, decidieron que la salida democrática era el camino. Y por eso el presidente habla, y habla tarde, estuvo todo Chile esperando, todo el día que hablara, habla tarde y dice le doy al Congreso dos días para que haga un acuerdo y ahí sale, bueno, la propuesta de nuevo. Pero hay una presión social de ese minuto. La gente solicitaba a través de las redes sociales, la gente que era entrevistada también en la calle, los que salían, que pedían que realmente intervinieran los militares. Entonces, sin embargo, el presidente en algún minuto se lo cuestionó y él dice, de acuerdo a los relatos de prensa que hay, incluso un libro que salió hace poquitito de Gonzalo Blumen, que el presidente dijo, yo siempre debo cumplir con mi deber y mi deber es ser presidente, ¿cierto? Y cuidar el orden público, entre otras cosas. Entonces, parecía muy contradictorio esto, ¿no? De no sacar a los militares. Tú que estabas ahí en una sala de aledaña, ¿de qué pensabas, qué querías? Que no era necesario sacar a los militares en ese minuto porque lo que hubiésemos tenido es derramamiento de sangre. Y yo sé que no es popular lo que estoy diciendo y que mucha gente que no estaba sentada ahí, que estaba en sus casas probablemente viendo esto desde la televisión, dice, pero ¿cómo no sacan a los militares ahora? Porque sacar a los militares en una situación como esa iba a significar pérdida de vidas, iba a significar incluso una guerra civil y que había que hacer hasta el último intento por mantener la democracia. Y por eso yo estaba por esa postura y hasta el día de hoy creo que fue la decisión correcta. ¿Todos apoyaban esta decisión de lograr un pacto a través del diálogo? No, no todos. ¿Quiénes no estaban de acuerdo? Lo mismo, pero no todos. Pero la mayoría sí y lo que importa es que el presidente de la república estaba de acuerdo. ¿Fue una medida que les dio tranquilidad a aquellos que estaban al interior de la moneda, a que eran gobierno? No, teníamos miedo. No sabíamos si en dos días se iba a lograr este acuerdo, no sabíamos si esto realmente iba a terminar. Y además después del acuerdo vinieron viernes muy duros. Todos los viernes siguieron. Y después de eso hubo una noche que fue una de las noches en que casi se tomaron la moneda. Esa noche posterior al acuerdo por la paz. Muy posterior al famoso 15 de noviembre. Estamos yendo a marzo, si no me equivoco. A marzo, justo antes de que empezara la pandemia. ¿Cómo fue esa noche? Esa noche quedaban solamente dos carros lanzaguas. Los carros lanzaguas tienen que funcionar de forma conjunta. Porque se van protegiendo uno al otro y porque además como los queman, se van apagando el agua entre ellos. Y ocurrió que empezaron a denunciar por redes sociales que uno de los carros lanzaguas estaba lanzando ácido. Cuestión que no era así, que después se comprobó y da lo mismo. Entonces la fiscalía dio la orden de parar uno de los carros. Y se quedaron con un carro. Nos quedamos con un carro. ¿Y ese carro dónde estaba? En la Plaza Italia. Y en ese minuto, cuando estaba ese carro ahí, pasó lo que era obvio que iba a pasar. Lo quemaron. Y empezaron a avanzar. A ver. Se quedaron sin ningún carro. Nos quedamos sin carro lanzaguas. Porque uno salió y el otro fue incendiado. Y el otro fue incendiado. Y habían anillos de seguridad. Y empezaron a avanzar a través de los anillos. ¿Cuántas personas? Yo creo que unas 15.000 personas. ¿En dirección A? Hacia la moneda. Y empezaron a avanzar, avanzar. Quedaban algunos carros lanzagases, pero que no eran suficientes. Los quemaban, pasaban por encima. Empezaron a avanzar, avanzar. Yo estaba en la DICAR de Carabineros. ¿Y por qué no trajeron de otro lado un carro? Porque no había más. Ni siquiera en ciudades aledañas. Sí, los habían quemado todos. El 70% del parque automotriz de Carabineros había sido quemado en el estallido social. Entonces, en ese minuto, Bárbara pasó algo que yo lo pude ver en primera fila. Lamento mucho no haberlo grabado porque fue impresionante. Llegaron hasta la moneda. Y cuando llegaron a la moneda... ¿A la plaza que está afuera de la moneda? A la plaza de la Constitución. A la plaza de la Alameda. La plaza de la ciudadanía. La constitución está atrás. La plaza de la ciudadanía. Siempre afuera de la Intendencia hay caballos. Y afuera del edificio Bicentenario hay caballos. Salió la caballería. Era lo único que quedaba. Y la caballería comenzó a avanzar, avanzar, avanzar por Morandé con Teatinos. Avanzar, avanzar. Cuando llegaron, se pararon juntos. Cubrieron la moneda. ¿Cuántos caballos, Jena? Tú me estás diciendo que para repalear una turba o frenar una avanzada de... Más de 15.000 personas ocuparon caballos. Caballos. 30 caballos por cada lado que empezaron a abrirse. Abrirse, 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 abrirse. Cubrieron la moneda y empezaron a avanzar lentamente, lentamente, lentamente. Haciendo que retrocedieran la gente que se estaba acercando. Y fueron retrocediendo y se protegió la moneda. Pero tuvimos que llegar a proteger la moneda con caballos. Cuando uno dice la caballería, sacar la caballería. Bueno, literalmente fue lo único que nos quedó ese día para proteger la moneda. Entonces, cuando alguien dice aquí se viste de demócrata y no reconoce lo que se vivió en ese momento, le queda grande el traje. Katy, pero pensar que defender la casa de gobierno de un país se hace con 30 caballos. O sea, yo veo que no queda opción, que no tengo carros lanzagües, que ya no tengo efectivos de carabineros, que tengo el 70% del parque automotriz incendiado. O sea, si no están los caballos, ¿qué pasa? O sea, por la hora ya los caballos podrían haber sido dormir. No, es que carabineros no dormían. Por eso cuando decimos que carabineros mantuvo la democracia en Chile, la mantuvo. O sea, eso es un hecho cierto. Ya, pero tú tienes derecho a estar adentro de la moneda y decir, no sé, el presidente Piñera, ¿quién nos está cuidando? No, son 30 caballos, presidente. O sea, qué tranquilidad. ¿Qué decía Piñera ahí, el presidente Piñera? En ese minuto yo no estaba con el presidente, yo estaba al frente de la moneda, estaba en la dícar, en Centeno. Y la verdad es que lo que hice fue llamar a una persona que quiero mucho, que fue ministro del Interior, y le dije, esto se acabó. Esto se acabó. No tenemos cómo parar esto. O sea, tú veías que esto terminaba. Yo pensé que esto terminaba. ¿Qué ministro del Interior en ese minuto era? Andrés Chatwin. Andrés Chatwin. Yo pensé que esto no iba, que no había vuelta atrás. Tú, de verdad, comunicándote con carabineros que te decía, estamos sobrepasados, viendo los caballos que eran los que protegían la moneda. Ah, tú decías, ¿va a caer la democracia? ¿Soy parte de algo que puede terminar incluso con la vida de aquellos que estaban ahí? Sentí un dolor profundo. Sentí un dolor profundo. Eso fue lo que... ¿Impotencia? ¿Te sentías desprotegida? Impotencia total. Pero no por mí, no por la desprotección, sino porque por la presidencia de la República, por la República, por la democracia, por Chile. Por esa, por esos valores sentí impotencia. Cuesta creer... Perdona, Katy, cuesta creer que 30 caballos hayan logrado detener esto. Calía 60 para ser más. 60, ya, 30 por lado. ¿Podemos decir que eso realmente evitó que se tomaran la moneda o tú crees que, no sé, no hay un chispazo divino ahí también? Porque cuesta entenderlo. No había chispazos divinos. Fueron 60 caballos con hombres. También, obviamente, habían carabineros atrás, un par de RP o de patrullas de carabines, que patrullas que no podían hacer nada, que también estaban atrás de los caballos. Fueron formando esta L para proteger a la moneda. ¿Adentro de la moneda todavía estaba el presidente? No. ¿Se había retirado? Fue tarde, fue un día viernes tarde. ¿Pero quedaba gente al interior de la moneda? Por supuesto que quedaba gente al interior de la moneda. ¿Esa gente tenía miedo? ¿Gritaba? ¿Quería esconderse? ¿Quería irse por un camino aledaño, un subterráneo, pasadizo? Esto fue mucho más rápido de lo que uno se imagina. Yo creo que esa gente no alcanzó a darse cuenta. ¿Pero cómo no te vas a dar cuenta de una situación tan tremenda? Porque no estaban mirando cómo iban pasando los anillos y porque todos los viernes, todos, todos los viernes pasaba lo mismo. Cuando se dijo que el acuerdo por la nueva constitución y la paz... Habían pasado tres meses del acuerdo. Habían pasado tres meses. Se supone que todos los viernes seguíamos teniendo manifestaciones. Y esta manifestación fue muy particular porque fue la primera manifestación de vuelta en marzo. En enero y febrero tuvimos una cierta calma. Y esta fue la primera manifestación masiva un viernes de marzo. Entonces fue mucho más fuerte de lo que habíamos tenido los días anteriores. Y que se reunieron entre 15.000, 20.000 personas. Tú dices, esta es una manifestación que hay en marzo. En marzo todos conocemos que está la marcha, ¿cierto? El 8M. Fue después del 8M. Ya. Cuesta también entender un poquitito que independiente de que el estallido ya haya sido en octubre, hayan pasado los mismos tres meses, no se hayan tomado más precauciones que tener 60 caballos. No es que no se hayan tomado, pero comprar carros lanzaguas. De hecho se compraron 15 a Turquía, se compraron a Estados Unidos, se compraron a Austria. Es una operación logística muy compleja. ¿Cómo se vuelve al viernes siguiente de esto a la moneda? ¿Cómo vas a trabajar una semana después de haber vivido una situación así? Al día siguiente, digamos, si nosotros trabajamos los fines de semana también. Con la esperanza de que no vuelva a pasar, pero también con ese dolor profundo de decir, quieren derrocar al gobierno a costa de lo que sea. ¿Qué hubiese pasado si derrocaban al gobierno? ¿Quién habría asumido? ¿Qué habría pasado ahí? ¿Te lo planteaste? No, me imagino que al senador Quintana le correspondía asumir, pero más allá de quién hubiera... El presidente del Senado en ese minuto. Pero en el fondo, yo creo que el golpe para Chile hubiese sido brutal. O sea, podríamos haber entrado en una guerra civil, podrían haber pasado muchísimas cosas. El sostener la democracia a esos años fue sumamente complejo. Don Pepe Aut, ¿cómo vivió usted estos momentos relatados por Caterin Martorelli?